Hola, mi nombre es Diana Micheli Álvarez, soy ginecóloga y obstetra y en el vídeo de hoy te quiero hablar acerca de los equilibradores del pH, los ácidos que solemos utilizar para equilibrar el pH y disminuir el riesgo de infecciones vaginales, cómo los usamos, cuándo los podemos usar, cuándo no se usan y los errores más comunes que he notado que cometen al utilizarlos. Si te interesa saber de otros temas de ginecología, de embarazo, de fertilidad, subo vídeo o vídeos cada semana, así que si no te has suscrito a mi canal suscríbete, activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba alguno de mis vídeos y así estés al tanto de todos estos temas. Para disminuir las recurrencias de infecciones vaginales debemos de mantener un adecuado pH vaginal. El pH vaginal que nos protege de infecciones debe ser menor de 4.5, así es como se protege nuestra vagina de las infecciones. Los equilibradores del pH más conocidos son el ácido bórico, el ácido láctico y el ácido ascórbico o vitamina C. Todos estos ovulitos de uso vaginal. Bueno, los de ácido bórico son como cápsulas supositorios vaginales. Primero, tener en cuenta que el ácido bórico no se debe de utilizar si tú estás en búsqueda de embarazo o embarazada. Ahora, no es que su efecto dure por siempre, o sea, si tú los utilizaste este mes, ya para otro mes sí puedes buscar embarazo, pero me refiero en el mes en el que estás buscando embarazo no debes utilizar ácido bórico. De resto, el ácido láctico y el ácido ascórbico puede ser incluso utilizado cuando estás en búsqueda o cuando estás embarazada. Segundo punto a tener en cuenta, no son tratamiento, lo subrayo, no son tratamiento de infecciones por hongos. No es que tú estés justo con la cándida, con el picor, con el ardor y te metas allá un óvulo de ácido porque vas a odiar a quien sea que te dio la idea. Te va a arder, te va a doler, o sea, no se meten ácidos cuando uno está inflamado. Usualmente este tipo de inflamaciones están más asociadas con hongos. Cuando lo que tenemos es simplemente una infección de esas que dan como mal olor, pero no estoy inflamada, podría llegar a utilizarse simplemente ácidos y servirían en ese caso de tratamiento. Pero no sirve, como la mayoría de ustedes son, usualmente que tienen picor, ardor y están irritadas y eso. Primero hay que tratar esa irritación, primero hay que hacer el tratamiento, ya sea con crema, con óvulos, de acuerdo a lo que tú tengas, porque si esos honguitos, que sólo se trate con un antimicótico, no sé, un clotrimazol, un monistato, un miconasol, etcétera, de todos los que hayan usado, que probablemente me digan, ay, yo ya he usado eso y se me quita y vuelve y me da. Listo, para eso es que vamos a utilizar los equilibradores del pH y vamos a aprender a utilizarlos bien para que no te vuelva a dar. Igual hay que utilizar esta cremita o este tratamiento inicial para desinflamarte y para tratarte el hongo antes de, porque si te pones el ácido así, no te va a servir. El ácido no es para tratarte un hongo, te sirve en el caso de mal olor, por ejemplo, y quieres tratar un mal olor, pero no estás allá inflamada ni nada, lo puedes utilizar. Entonces ya te trataste el hongo y estás desinflamada o no tienes un hongo, no estás inflamada, sino que tienes una vaginosis y tienes mal olor, listo, ahí sí lo puedes utilizar. Ahora, ¿cómo se utilizan estos ácidos? Todos se utilizan de la misma manera, sea el ácido bórico, el ácido láctico o el ácido escórbico. Siempre son siete días iniciales seguidos para poder equilibrar el pH, entonces listo. Terminaste el tratamiento de crema o lo que sea, que estabas utilizando y ya se te quitó el hongo. O bueno, tienes una vaginosis y simplemente vas a tratarlo del mal olor, vas a utilizarlo siete días seguidos cada noche. ¿Por qué es eso de cada noche? No tiene que ser por un horario en especial, sino porque como todo óvulo o todo cosa que nos metamos a nivel vaginal, pues nos va a producir descarga. Es más cómodo utilizarlo en la noche. Ah, no, pues yo lo quiero utilizar en la mañana. Ok, no tiene ningún problema. Incluso hay algunas que para que sea más rápido lo utilizan en la noche y en la mañana también. Ok, se puede. Hay algunas que me son muy sensibles y la idea no es que se irriten a punta de estar utilizando ácido. Si te irrita, todo lo contrario. Tú, cada una de ustedes es un seren diferente. Entonces, así como hay algunas que me han dicho, llevo utilizando el ácido óvrico dos meses y yo me quedo como, wow, y no te irritó y no te quemó y nada. Listo, muy resistente. La niña que hizo eso está bien, pero digamos que aunque muchas puedan resistirme, utilizarlo una y hasta dos semanas seguido, no lo recomiendo quedarse ahí por siempre utilizando ese ácido todos los días. Se pueden irritar y no es la idea. Incluso si notas que te irrita, te toca descansar un día y utilizar al otro porque si la idea es utilizarlo entre 7 a 14 días seguidos, en la mayoría de casos no nos va a irritar. Y para las que quieren que sea un poco más rápido y quitar el olor de pronto que tienen o algo más rápido, sí se puede utilizar cada 12 horas y les queda cómodo, sino cada noche y ya. Después de esos 7 a máximo 14 días que se utilicen de manera seguida, nos toca empezar a bajar su intensidad de uso. Si esta fue la primera infección que te dio o es la primera vez que los usas y no sufres de infecciones tan frecuentemente y nos llevas años con infecciones, no hay necesidad de seguirlos usando tan frecuentemente. De pronto, después del periodo o después de relaciones sexuales para mantener el pH y ya. Pero si ya eres alguien que no, es que llevo años con este problema y sigo y sigo y vuelvo y me da y todo, entonces ya este tipo de ácido sí tiene que irse bajando con despacio. Digamos, se utiliza 7 a 14 días inicialmente seguido, luego se baja a interdiario, ya se va bajando, luego digamos a tres vecescitas por semana, luego a dos vecescitas por semana y antes de retirarlo, por favor, monitoricen su pH si ya esto es un problema de años o si no, no. Pero si ya es un problema de años, verifiquen su pH en los días en los que no están utilizando el ácido, si su pH ya se conserva por debajo de 4.5 o no. Porque si no se conserva cuando ustedes no lo usan, ¿eso qué quiere decir? Que ustedes no tienen bacterias que secreten su propio ácido y ustedes están ahí como esclavas teniendo que hacer el trabajo de su vagina. ¿Qué toca hacer? Que tomen probióticos, es decir, bacterias que secreten ese ácido para que ustedes no sigan esclavas de mantener el acidez por siempre. Porque ustedes lo que están haciendo con el ácido es haciendo el trabajo que su vagina normalmente haría. La vagina lo que hace es secretar esa acidez y mantenerse ácida. ¿Eso qué quiere decir? Que ella no tiene las bacterias con que secretar el ácido y que les toca tomar. Probióticos. Y mientras los probióticos actúen, ¿qué toca hacer? Mantener el pH con alguno de estos ácidos. Pero la idea es lograr ese balance, lograr poder bajar los ácidos que utilizas y lograr que tu vagina logre la acidez ella sola. A veces me preguntan ¿y qué tanto tiempo los puede usar? Mientras su vagina no haga su trabajo, si usted no lo hace por ella, le va a dar infección. ¿Esto dura cuánto tiempo? No sé, su vagina lo hará toda la vida. Y la idea es que ella lo haga toda la vida. La idea es que usted no se quede haciendo el trabajo de su vagina toda la vida. Entonces, para que esto no suceda, tienes que tomar uno, dos, tres probióticos. Sí, puede llegar a pasar porque depende de la cantidad de flora que tengas dañada, de cuántos años antes, ¿sí? Y qué probióticos consigamos, porque hay probióticos mejores que otros. Entonces, así como para algunas podrán tomar un solo probiótico y ya perfecta, me recuperé y mi vagina ya está secretando su acidez perfecto, eso fue todo. Otras me he tomado ya dos probióticos, tres probióticos y todavía hay días en que mi vagina no logra tener la acidez que es. Tocará conseguir otro probiótico diferente. Nunca tomen el mismo. Ah, este estuvo bueno. Listo, ténganlo por ahí, pero échenle otro porque es que diferentes bacterias me van a traer mayores posibilidades de lograr esa acidez que la vagina necesita y que en algún momento ella hizo su trabajo y lo que tenemos que volver a cuidar es que ella vuelva a hacer lo mismo que hizo antes, secretar la acidez y no que seamos esclavas de hacer el trabajo de ella por siempre. Y otro punto importante con la utilización de ácidos, en especial del ácido bórico, es que cuando me lo tienden a utilizar por mucho tiempo, si me les da sequedad, utilicen el ácido bórico con aloe. Este lo consiguen también por internet, en Amazon está ácido bórico más aloe, entonces viene mezcladito como para no irritar o para las que están en otros países, que pronto no tienen el acceso a estos de ácido bórico con aloe que son más en Estados Unidos, entonces consiguen los de ácido bórico normalito, pero me los tienden a mezclar con los de o de caléndula o de aloe también, o sea, había ovulitos que se consigan en Latinoamérica en las tiendas naturistas, pero de caléndula o de aloe que me mantienden un poco más como desinflamada y no irritada la vagina. Con esto espero que les quede un poco más claro cómo van a utilizar los ácidos en general, lo mismo aplica para el ácido láctico y ácido ascórbico o vitamina C en el caso de que estés embarazada con la misma utilización en el mismo orden. Listo, se me cuidan mucho, que estén muy bien, sigan aprendiendo con los demás de mis videos. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!